Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa. Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. La salud y la educación son dos de los factores más importantes y que más preocupan a la sociedad actual. Y el emprendimiento no es ajeno a ello. Ni yo tampoco, que tengo siempre mis toses y mis cosillas. Son muchas las startups que buscan la mejora y el progreso en estos dos ámbitos. Y hoy tenemos con nosotros a empresas y organizaciones que nos van a explicar cómo han logrado innovar en estos sectores tan complicados. ¿Cómo te gusta a ti la innovación? ¿Cómo te gusta la educación? ¿Cómo te gusta la salud? ¿Y cómo te gusta estar en este programa, Little? Buenas tardes, Chema. Qué educación, qué educación. ¿Y cómo te gusta la buena educación? ¿Cómo me gusta? Pues tu abuela y tu madre, mira qué inciden. A mí lo de tus amigos no lo veo claro, pero lo de tu abuela y tu madre... En el trabajo también me cuida bien, me enseña muy bien. Cómo me gusta, cómo me gusta que hables así. Pero además de la salud y de la educación, vamos a tener una plataforma que se encarga de dar visibilidad e integrar a las mujeres en el emprendimiento. Donde estás tú muy integrado, Little es en los taxis, ¿no? Y los taxis integrados en ti, porque cada... Somos uno ya. La ciudad de la imagen aquí rodeada de taxis, todos para cogerte a ti. Yo te voy a explicar, te voy a explicar, porque... ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame. Es la aplicación que yo uso para moverme siempre. Es la solución de movilidad, que está ya presente en más de 150 ciudades, y es que es un gustazo. Yo recomiendo a todos. Te trabajas en el móvil, le llamas al taxi y te llegas siempre pronto, puntual. Llegas a tu sitio el primero. Yo llego aquí siempre y llego el primero. Bueno, hoy he llegado un poquito... Un poquito más justo, pero es por la cerveza que te tomas antes de venir, ¿eh? No, eso es el problema. No, y porque trabajo mucho y no me da tiempo. Fíjate, Little, que la utilizamos en Barcelona durante este fin de semana, en un congreso que hemos tenido, del que hablaremos, un congreso de periodistas de salud. Increíble, tío. O sea, llegamos los primeros a las ponencias. ¿Ves? Te lo dije, úsalo. Era la leche, tío. Te lo dije, ¿eh? Era increíble lo de taxi, ¿eh? Y trabajan allí, trabajan con Endesa, con Caixa, están trabajando con las big corporates, con las mejores. Y encima ha sacado a un entrenador de movilidad que se llama Massmove. Massmove. Massmove, sí. Y además de ese guicio de taxi, también hay de parking. Solución de movilidad para grandes empresas. Y ahorrar dinero. Dale, Sevi. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este programa, hoy vamos a aprender mucho y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de los mejores. Esto es Emprende Madrid y les saluda a Chema Nieto con su pequeño emprendedora. A ver qué me has puesto hoy. Hoy me gusta, me gusta. Unido cual cirujano a su bisturí. ¿Eh? ¿Cómo oí la oficina? Tío, eres un crack. ¿Cómo oí lo más? Cada día te sale mejor, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Los jueves o sábados, hoy sábado, aquí los emprendedores curramos 24-7 los sábados, los domingos y los días que más falta, depende si el fútbol nos deja, te traemos a los protagonistas del ecosistema emprendedor. Hoy volvemos a las ondas para informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores y startups de la Comunidad de Madrid. Little, tú que eres de redes sociales, que siempre estás conectado, tus taxis, tus chicas, tus totos. Cuéntame, ¿cuál es el hashtag de hoy? Te lo cuento, súper rápido, para no perder mucho tiempo. ¿Hashtag es eso de la almohadilla? Sí. Vale, vale. Y súper complicado, además, ¿eh? Con todos los programas, es Emprendemadrid29. Coño, ¿29 programas llevamos ya? Yo lo alucino, cara. Y la gente los escucha, ¿o qué? Y nos aguanta, ¿eh? A los dos, aquí todos los días, madre mía. Emprendemadrid29, el hashtag. Eso es. Y luego las redes, si quieres te las digo también. Primero la del programa, la del programa siempre primero. Pues las redes son en Facebook, Emprendemadrid, Zonda Madrid. Y en Instagram y Twitter, EmprendemadridOM. Venga, y ahora, y los aplausos, tío, los aplausos. Espero que los tengas preparados, que estoy alargando. Muy bien, muy bien. Me estaba alargando a puesta para que los pusieras. Te digo las mías, en Instagram y Twitter, PequemprendeOM. Los taxistas te podían conectar por las redes también. Ay, pues. Mira qué ideas tengo, ¿eh? Se lo voy a comentar al de esta tarde. ¿Qué puede estar tu proyecto en ese tema? Venga, Lidl, vamos a ponernos cómodos y a disfrutar en este sábado. Y todo, la gente dice que no se echa la sista por escuchar Emprendemadrid, algo que me gusta. Entrevistamos en nuestra sección de innovación, que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcovendas, la ciudad de las oportunidades, a Miguel Ángel de la Cámara, fundador y desarrollador de Social Media Salud. Después, vamos a continuar con Clemen, el apellido, no sé pronunciarlo muy bien. Mira, ese apellido es bonito. Parecido. Fundador de Medmesafe, una plataforma de análisis y videoconsultas genéticas por los profesionales de la salud. Quiero hablar sobre Miguel Ángel y sobre Clemen. Bueno, venimos del congreso de ANIC, que ha sido el pasado fin de semana, que nos lo pasamos muy bien. Y dijimos, oye, pues vamos a darle un poco de continuidad con el programa de hoy. Bueno, tendremos también con nosotros a Irune Gómez, que está aquí sentada a mi izquierda, fundadora de la Mujer Pulpo. Miguel Ángel, Mujer Pulpo, ¿eh? Que nos va a explicar cómo a través de su startup, de su proyecto, dan visibilidad e integran a las mujeres en el emprendimiento. Esto es otro aplauso, joder, esto es otro aplauso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está el aplauso. Y para luego finalizar ya la sección de innovación, que llega de la mano de Alcobendas, estará con nosotros Héctor Díaz, que entrará por teléfono, socio fundador de escuelas infantiles Nemo Madling. Y que desde Barcelona nos va a contar de qué existen estas escuelas y qué metodologías aplican. Hablamos mucho de Barcelona, porque en Barcelona se está creando, se está innovando y se están haciendo cosas guapas. La formación para el emprendedor que llega gracias al Centro de Estudios Financieros CEF y Udima, la Universidad Zonline más cercana, que es donde estudia este chaval, por eso tiene tan buena educación. Hoy nos la traen Rafael García y Nilsa Marcel, fundadores de CMI, que nos van a dar consejos sobre hacia dónde van las tendencias educativas. ¡Cómo me gusta esta parte! ¡Cómo me gusta! Esto es emprendimiento, luchar por nuestras metas. Ahora sí, esto es Emprende Madrid. ¡Comenzamos! Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad. Hola Laura, menudas ojeras tienes. Sí, es que llevo dos días sin dormir, me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada. ¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral, estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución. ¿Ah, sí? Coge el móvil y apunta. 91-571-1787. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon. En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés. Es un liante el tío, es un liante. Que sí, Chema, que vamos a tu programa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí ya tengo, desde el mismísimo Jaén, habiendo pasado el fin de semana por Barcelona. Miguel Ángel de la Cámara, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, pues muchas gracias por la convocatoria, por la oportunidad y por poder charlar del mundo de la salud digital. Vamos a ver si desde el punto de vista del emprendimiento también la gente tiene conciencia de que se están haciendo muchas cosas en este sentido y muy útiles. Sí, muy bonita. Gracias a ti, por cierto. Gracias a ti por venir de Jaén para estar aquí con nosotros un sábado, que podrías estar tomando tus cañitas por ahí en Jaén, que se está realmente bien. Es Linares, mejor. Perdona, ¿eh? Perdona. ¿Es la provincia o no? Linares, la capital del tapeo. Vale, perdona, perdona. ¿Quieres hacer todo el programa? Para que lo sepas. ¿Quieres hacer todo el programa o qué? No, que te tienes que ir, que tienes viaje. Bueno, cuéntanos. Bueno, para contextualizar un poco la situación, Clement, que es el siguiente invitado de Miguel Ángel, hemos estado el fin de semana pasado en el Congreso Nacional de la Asociación de Informadores para la Salud, ANIS, en el que estoy yo, en el que está Miguel Ángel y en el que Clement participó en un concurso de emprendedores, en la categoría de socios de ANIS, los tres somos socios de ANIS, y bueno, la verdad es que se empiezan a ver cositas nuevas, ¿no? Esto se empieza a agitar el mundo de la salud, ¿no, Miguel Ángel? Y ahí estás tú. Bueno, ahí llevamos ya tiempo. Conociendo la innovación de primera mano. Sí, llevamos un tiempo, digamos que estamos en varias fases ahora mismo, ¿no? Hay todavía una fase de descubrimiento, de asombro, de enamoramiento, que dentro de las fases de la innovación pues siempre son muy palpables. Ha visto dicho enamoramiento y ha empezado el líder. Sí, ha abierto los ojos ya. La primavera me tiene loco, macho. La gente está haciendo cosas, el mundo de la ingeniería, la informática, telecomunicaciones, la ingeniería biomédica está haciendo muchas cosas que se están comunicando y en esa comunicación se está produciendo también disrupción en cuanto a los sistemas sanitarios profesionales, profesores de la información y de la comunicación e independientemente pacientes, ¿no? No todas las tecnologías de salud son de uso que utilizamos los profesionales sanitarios, sino también están utilizando los pacientes como aplicaciones, sensorización, consultas de telemedicina y otros recursos que están posibilitando algo que se está, que ahora mi compañero de empresa... Sí, pero tú también, tú también estás haciendo tus cositas, tienes tu plataforma social media salud, ¿no? Tienes algunos, estás testeando algunos proyectos, ¿no? Bueno, he participado en una aplicación para pediátrica que está en el hospital San John de Déu de Barcelona, en la cual están... perdón, me he equivocado, en el Vallebron, donde estuvimos. Sí, además San John de Déu también estamos haciendo ahí otra cosilla. En el Vallebron, pues hay una aplicación con una tablet, una app que el niño y los padres pueden descargarse y de alguna forma, pues crear una inmersión en forma de aventura, una aventura espacial donde el niño pueda tener la sensación de una gamificación de un juego, pasar alguna serie de preguntas, de cuestiones, que al final le lleven a una posición, en una posición relativa, en una resonancia o en un tag. Y lo que queremos conseguir es que el niño tenga una inmersión previa para que no le sea ajena la posición en el tag y por tanto se reduzcan, el objetivo de todo este proyecto es reducir a través de este tipo de tecnologías, de animación, con escenas curiosas, ¿no? Que el niño no tenga que ser sedado, porque si el niño vive una aventura gamificada, pues a lo mejor se siente... Tiene una correlación entre lo que está viendo la app y lo que va a haber dentro de la sala de tag y radiología y de resonancia. Y entonces, bueno, hay una continuidad en la narrativa. Las aplicaciones al final tienen... están hechas por personas y para personas. ¿Y cómo se llama esa app, perdón? Es un proyecto que se llama Imagina. La app realmente no tiene nombre. El proyecto se llama Imagina, que está participada por Fundación Philips, por un entorno de pacientes. No hay ningún problema, porque además la app es gratuita. O sea que... y te digo que hay una inversión ahí por parte del Hospital Vallebrón. Y son proyectos que tienen retorno de inversión social. Al final tú estás produciendo cosas en personas, ¿no? Y eso me gusta a mí mucho, ¿no? Porque tiene también, bueno... Más gratificante. Sí, sí, claro. No todo es dinero, aunque hay cosas que producen y que... Bueno, hay un esfuerzo tecnológico que también producen, un esfuerzo económico que tiene que ser compensado. Hombre, sin apoyo económico es difícil. Aunque mucha gente en este país ha salido sin apoyo económico, es jodido. Sí, sí. De hecho, yo creo que el SROI, que se llama el Social Return of Inversion, en el mundo de la innovación, es un puente en el que tú puedes medir cualitativamente tus capacidades. Y habrá gente que te vea a ti y te diga, ostras, tú también piensas en el mundo de la socialización, en el mundo de que la sociedad haga cosas mejores. Que más intangible, ¿no? Claro. Y entonces, ese modelo hace que tú tengas una cultura que sea muy atractiva. Y en el mundo de la innovación, en el mundo del emprendimiento, es fundamental. Si tú vas siempre con la cartera o con la hucha para que te la llenen enseguida, puedes tener menos, o vas a tener más barreras en ese sentido que alguien que vea que esto está haciéndose así. Bueno, para el que no conozca a Miguel Ángel de la Cámara, cuéntanos un poco quién eres tú, porque sí que... Bueno, soy el director de este programa, aparte de la semana que viene. Perfecto. Sobre todo si vienes con esa camiseta. ¡Ojo, ojo! En redes, la podéis poner en redes, ¿eh? Tiene una camiseta que es cojonuda. No, lo que pasa es que los oyentes tienen que saber que... Soy un hacker de salud. Los oyentes tienen que saber que Chema y yo nos conocemos de hace ya tiempo. Diez años por ahí ahora, ¿no? Y utilizamos la WhatsApp. Tira todas las ponencias, sí. Sí, sí, sí. De día. Bueno, yo soy un profesional sanitario, soy técnico especialista en radiodagnóstico. Sí. Soy un poco rara avise en ese sentido y estamos pensando continuamente en cómo mejorar las cosas a través de metodologías de pensamiento innovador, ¿no? Por ejemplo, hay otra cosa que yo sí que estoy trabajando en esto, en analizar, pues imagínate, a través de aplicaciones. Esto también es emprender. Yo grabo vídeos, hago entrevistas, utilizo mi faceta comunicadora a pacientes o a profesionales que hacen resonancia. Y lo que quiero saber es si se puede evitar el abandono del paciente antes de hacerse una resonancia porque cree que es claustrofóbico. Y resulta que no todos los pacientes son claustrofóbicos cuando creen que tienen claustrofóbica. Hostia, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Explícate. Claro, tú te vas a hacer una resonancia o un TAC donde tienes un espacio cerrado Yo voy cagado. Limitante, claro. Tú dices ya de por sí, cuidado, que soy claustrofóbico. Sí, sí, ya de por sí, aunque no lo seas, sí. Vale, pero no es... Te pega, tío. A lo mejor no eres claustrofóbico. A lo mejor lo que tienes es miedo al espacio cerrado, que tú en la resonancia no tienes un espacio cerrado. No estás agobiando. A lo mejor tienes un espacio limitante que quieres que te toque o tienes miedo al atrapamiento. Entonces, hay muchas cosas. ¿Y sabes cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo hacemos esa investigación social? ¿Cómo? A través de dos vídeos que tienen más de 200.000 visitas en YouTube, que las he grabado y tiene una correlación de respuestas de pacientes a nivel internacional que están respondiendo. Y tú estás obteniendo esa información y estás creando un nuevo contexto de investigación social. Esto también es emprendimiento y se va a producir a través de, que estamos pensando en esto, y que aquí él sabe del compañero francés que está con nosotros, que se está utilizando... M.M.Clement. Perdona, es que me sale la guasa. Oye, espera, déjame hablar, que es mi programa, coño. La realidad virtual para el tema de los fobias se está utilizando para una inmersión en pacientes a utilizar cosas. Y en la resonancia magnética, y hay un proyecto muy interesante a nivel mundial, en España, que está en Barcelona, y que vamos a abordar también esto. ¿Sabéis cuál es el coste económico de que un paciente no se haga una resonancia magnética? Es brutal. Entonces, utilizamos el diseño del paciente, empatizar con los pacientes, primero empezamos por ahí y luego vemos cómo las tecnologías nos pueden ayudar. Que la clave de innovar en salud es el paciente, está claro. Por supuesto. O sea, se hace todo para estar más cerca, para acompañarle. Bueno, no todo, no todo. Es el paciente, pero igualmente hay que pensar a los profesionales que acompañan al paciente. O los datos. Los datos también es un mundo de innovación tremenda, los datos clínicos. Totalmente de acuerdo, pero tú que eres un profesional de redes sociales, estás de acuerdo conmigo que al final somos humanos y hay que humanizar todas estas plataformas. Y pienso que esto es un reto y por eso nunca hay que dejar aparte el profesional sanitario. Que esto es muy importante que esté en el centro, ¿vale? Pero estoy de acuerdo contigo, claro. Es que tenemos muchos métodos que nos ayudan a tratar mejor o a prevenir mejor, pero al final sí que se necesita una persona detrás. Sí, por supuesto. Mira, en el mundo de la... Aquí tengo una camiseta que pone, soy un hacker en salud. Tenemos un hackathon que va a ser aquí... ¿Por qué me la has puesto, manchó? Porque me he manchado de café la camiseta de venir. El día 15 y 16 de junio tenemos un hackathon salud aquí en Madrid. Sí. Va a ser en el CENIC, el Centro de Acción de Administraciones Cardiovasculares. Y tú vas a estar, me parece. Pues espero que me invitan. Hay un mundo de emprendimiento que ha hecho una cosa muy curiosa para vuestro programa y hacemos un llamado. El emprendimiento en las tecnologías de salud no se produce solamente por una profesión. Necesitas al paciente o al usuario de la tecnología, necesitas al informático o al tecnólogo y necesitas al profesor sanitario. Y ahora hay otra figura más que se esté incorporando, que es el directivo sanitario. Porque al final las tecnologías no se usan si el sistema, el centro, no las admite y no las adopta. Y claro, hay un mapa de empatías brutal en ese sentido. Porque hay hospitales que sí que están incorporándolas. En Madrid tenéis un ejemplo que está muy bien. En la unidad de innovación de Irices, que se llama, de Ramón y Cajal, aquí en Madrid, han incorporado a través de alguien que pensó desde el punto de vista de la matemática si las pruebas radiológicas que se piden en urgencias, todas están indicadas. Hay muchas pruebas radiológicas que no hace falta hacerlas. Hablábamos con los compañeros del método Lean, que también en el mundo de emprendimiento es muy interesante. Es decir, hay cosas que no hace falta hacer. Investigar sobre eso también es emprendimiento, porque da soluciones, ahorras costes. ¿Qué pasa? Que hay un checklist en ese centro, en el Ramón y Cajal, que cuando pides una prueba radiológica te sale en el ordenador y te dice, ¿este paciente tiene esto? ¿Tiene esto? ¿Tiene esto? ¿Tiene eso? Con lo cual, claro, estás evitando una prueba que a lo mejor no es esa prueba, sino que es otra, o de otra posición, o en otra hora, o con otra preparación. Y esto también es emprendimiento con tecnologías de la salud. Y bueno, se está produciendo una situación de espera muy chula. Dicen que para el 2025 la salud no va a tener nada que ver con el mundo de la e-salud, con la salud digital, no va a tener nada que ver con lo que estamos viviendo ahora mismo. Y uno de los culpables son empresarios como estos, que hacen análisis de datos impresionantes. Y el emprendedor que ganó el otro día el concurso, ¿no? Que a mí me ha parecido, puedes hablar, Clementa, que yo creo que es un tema interesante. Brainware, que es una spin-off nacida del Hospital La Princesa y la Universidad Complutense, que asegura que a través de un wearable, un wearable es un objeto tecnológico que se lleva para monitorizar partes de tu cuerpo, pasos, ¿no? Desde un reloj, un cinturón, dicen que va a llevar incluso wifi, los cinturones, va a predecir las migrañas. Con un aviso de 45 minutos, eso es tremendo, ¿no? Y tú comentabas antes de entrar al estudio, tema con las alergias, ¿no? Se está, Clementa, Miguel Ángel, se está dando una evolución brutal. Sí, es que hoy en día tenemos unas capacidades de cálculo que no teníamos antes. Y, pues claro, es que sí podemos tener datos, luego los estudiamos y luego intentamos mejorar lo que se puede hacer a día de hoy. De hecho, luego hablaremos de análisis genéticos y es un poco la idea clave. Ya tenemos unas técnicas, unas innovaciones que nos permiten no solo prevenir, sino predecir enfermedades. Y por eso yo pienso que va a llegar y está llegando. Bueno, lo que sí es que necesitamos gente para acompañar con unas buenas prácticas este nudo en movimiento, estas nuevas prácticas, para que sea útil. Y estoy de acuerdo igualmente con Miguel Ángel, es que hay unos test, unas pruebas que no hay que hacer, pero hay otras que estaría bien que las hagamos. Bueno, met me safe. Entiendo que se dice así, ¿no? Sí, supongo que lo tengo que deletrear un poco. Sí, deletrear, deletrear. ¿Te dejo hacer Little? Pero como Little, pero que son nueve letras. Mira que bien, se parezco de ciencias. Son nueve letras. Met me safe, ¿cómo suena? Eso es. M-E-D-M-E-S-A-F-E. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Por qué tengo yo aquí una cajita en el estudio? Es que la cajita es... ¿O es un regalo para mí? Bueno, también lo puedes cortar, por supuesto. Cuenta, cuenta. ¿Qué es Met me safe? Pues Met me safe es una plataforma online donde ofrecemos servicios de análisis genéticos con asesoramiento médico, perdona, vía videoconsulta. Si quieres te cuento un poco cómo funciona. Sí, cuenta, claro, claro. Por ejemplo, tú, Chema... Ve llamando al 112 que ha abierto los palillos y no sabe que eso es alérgico y que es tóxico. Espérate, déjale que hable. ¿Qué es tóxico? Era una broma. ¿Qué estás hablando? No. ¿Sabes lo que pasa? Cuidado, cuidado. Estás cayendo. El presentador ha abierto... Exactamente. Estás haciendo unas fotos que ahora las vais a ver en Twitter, supongo. Sí, las van a ver, las van a ver. Eso es. Vale, venga, Clemen. Muy interesante porque el análisis genético no se hace con... Se hace con cosas diferentes. Clemen va a querer volver a la radio contigo, Clemen. Cuéntalo. Pues te cuento. Es que es muy fácil. ¿Te cuento la plataforma o te cuento cómo se hace el análisis? Habla de la plataforma, lo que estás contando, Clemen. A la gente le interesa mucho saber si puede participar en análisis genético en forma voluntaria. Necesitáis datos de estos. También esto se puede hacer, pero no es lo que proponemos a día de hoy. Esto es... Son estudios, que esto es una cosa distinta, ¿vale? Y esto no es lo que proponemos porque nosotros no realizamos los análisis genéticos, sino que los hacen laboratorios, ¿vale? Con quién trabajamos. Sigue, sigue. ¿Ok? Entonces, la idea es bastante simple. Es que tú te vas en la plataforma, ¿vale? Y tienes unos análisis que puedes pedir. Pides un análisis. En las 48 horas hay un médico que te llama, ¿vale? El médico verifica tus antecedentes y te dice si hay que proceder análisis o no. Es decir, si respondes a indicaciones o no, ¿vale? Si respondes a estas indicaciones, te prescribe un análisis. Entonces, te prescribe un análisis, te mandamos en tu domicilio, en tu trabajo, donde tú quieras, este kit de extracción de ADN, que es un frotibucal. Es decir, que tú haces un frotibucal, recoges un poco de células bucales, ¿vale? Lo mandas de vuelta por mensajería a uno de los dos laboratorios con los que trabajamos. Ellos hacen el estudio y luego, para que accedes a tus resultados, agendas cita con un médico que te explica los resultados que tienes. ¿Y cuánto tiempo es este proceso? Entre 15 días y un mes, a partir del momento que se recibe el extractor de muestra. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Qué conseguimos con esto? Para detectar tu riesgo sobre unas enfermedades genéticas. Pero las enfermedades futuras que pueda tener en el futuro. Claro, es predicción. Claro. Te puedes medicar, si tú sabes lo que vas a tener en el futuro, te puedes medicar desde antes. Es que esto luego cae en un... No está bien dicho. Luego hay protocolos y son los médicos que actúan. Interesante, interesante, Clement. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Pues mirando un poco lo que será la medicina de mañana. ¿Qué has estudiado tú? AD. AD. O sea, no tiene nada que ver con el sector. No, pero por eso es que he montado un comité científico de ética para que él me diga lo que tenemos que hacer y cómo. Y son ellos que nos han dicho cuáles son las buenas prácticas y con qué laboratorios tenemos que trabajar. ¿Vuestro cliente es el laboratorio? De una cierta forma nosotros trabajamos para el laboratorio, pero luego el paciente es el que cuenta. El cliente final, sí, lógicamente. Y el médico es el que va a utilizar esta herramienta además para su práctica médica. ¿Qué te parece, Miguel? A mí me parece muy interesante que se tengan ya bases de datos donde tú puedes hacer la parte predictiva que se tiene que juntar con los hábitos de vida, con los determinantes en salud que va a tener ese paciente y que esa combinación te va a decir, bueno, pues qué tipo de riesgo vas a tener en desarrollar un tipo de enfermedad. La genómica, que es este mundo, no te dice que vas a tener la enfermedad, sino que te dice que tienes un riesgo. La habilidad. Exactamente, es un riesgo. Entonces, claro, hay gente que ya tiene interés en saber si, bueno, si me va a pasar esto, ¿no? Y se puede hacer desde el punto de vista de la genética. ¿Cuántos sois? Lo que te decía antes es que si es verdad que hay empresas, yo no sabía que tu empresa no sabía eso, pero que hay empresas que se dedican a recabar datos. No, porque es que esto pienso que te lo expliqué en el Congreso o puede ser que no he sido claro. No, 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 pero es muy importante, es muy importante porque aquí tocas un punto muy importante en la e-health, que son los datos. Y a quién pertenecen los datos, aún más importante. Bueno, en principio se anonimizan todos, ¿no? Se supone, ¿no? Se puede anonimizar luego, pero hay gente que utiliza tus datos y tú tienes que saber por qué. Claro. Esto nosotros no tocamos los datos de los pacientes porque son suyos, al menos que nos digan anonimizad mis datos porque quiero participar en un estudio. Claro. Pero tiene que venir con un consentimiento informado, es que si no, no lo hacemos. Bueno, hay una regulación ahora tremenda que va a venir desde Europa, ¿no? En ese sentido. Claro, y está bien, y está bien, porque es que al final de lo mismo es que, por ejemplo, mi historial médico lo quiero compartir con unos médicos y con otros no los quiero compartir. O de lo mismo, hoy lo quiero compartir con un médico y mañana lo quiero compartir. Y esto en la plataforma lo puedes hacer. Puedes dar acceso a tus datos y luego, mejor dicho, a tu informe, ¿vale? Y luego decir, pues, al final, este médico ya no quiero que acceda, por X razón, que de normal no actúa. Pero luego quiero que este médico, que es mi médico que tal vez no me ha prescrito el análisis, pues pueda acceder a este resultado. Clement, nos quedan pocos minutos, chicos. Perdonad, Clement, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo la gente que esté interesada? Pues bajo la plataforma MedmeSafe, M-E-D-M-E-S-A-F-E.es. Igualmente, si queréis saber más de genética, cuándo se indica, sus límites, todo esto, iros en nuestro canal de YouTube, que es MedmeSafe, igualmente, y donde tenéis, pues, un profesional que os explica. Hay que estudiar esos contenidos. Se estaba refiriendo a que ellos no utilizan los datos clínicos de los pacientes para hacer otras cosas, sino simplemente para... No hacemos hepergenética. Exactamente. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el mundo de la oncología es muy importante que los pacientes que están en tratamiento oncológico, y ahora me extraigo de lo tuyo y me lo llevo al mundo del oyente. Y el oyente, a lo mejor, si participa con aplicaciones, con telemedicina, o con genómica, o con cualquier cosa, si le lanzamos el único mensaje de que sus datos pueden ser un peligro si no los ceden en algunos casos, entonces no evolucionan las cosas. En oncología, el ensayo clínico, que te están dando un tratamiento y luego dicen, vamos a hacer un ensayo clínico contigo, es decir, vamos a aplicarte otra cosa alternativa que estamos estudiando que se cree que puede beneficiarte a ti. Y a lo mejor tiene efectos adversos, pero sí que es verdad que mejora potencialmente en el futuro. Bueno, chicos, tenemos que frenar ya, que hay muchos invitados. Hemos tratado el mundo de la salud y ya sabéis que este es vuestro altavoz y que seguiremos hablando de ello. Miguel, esta es tu casa. En Madrid te esperamos. Bueno. Que viene mucho por aquí. Sí, sí, la verdad que sí. Clementa, bien, lo mismo. Esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ya ha llegado la hora de cambiar de tercio y vamos con un proyecto que Miguel Ángel lo identificaba, no sé cómo, pero bueno, antes de entrar nos lo trae Irune Gómez, fundadora de La Mujer Pulpo. Sí. Buenas tardes, Irune. Buenas tardes, Chema. Sí, tengo ganas de contarlo. Sí, quiero hablar de La Mujer Pulpo, sí. Por eso es interesante, ¿eh? ¿A qué te suena? No, a lo que piensa bien, Ángel. Me suena bien, me suena... Ya la palabra mujer me suena bien porque está un poco escuchada en el ecosistema emprendedor que ya me suena bien. Sí, lo estábamos comentando, ¿no? Que todavía hay pocas que se lanzan, pero cada vez hay más. Hay más y más exitosas. Las que se lanzan, lancen bien, eso es seguro. Pero igual el emprendimiento todavía, por lo menos en estos años de crisis, ha sido más de... Voy a ver cómo lo concilio con mi vida personal para que no se note mucho que estoy emprendiendo, ¿no? Sí, bueno, yo conozco todos los casos. La verdad es que sí que es verdad que a veces nos cuesta traer invitadas al programa. Y es una realidad, pero igual que es realidad que el porcentaje súper alto es más de hombres emprendedores que de mujeres. Directivas. Y que hay una diferencia. Y supongo que ahí tú con la mujer pulpo pues estarás metiendo caña, ¿no? Sí, yo intento, lo que intentamos hacer desde la mujer pulpo es visibilizar iniciativas de las mujeres. Pueden no ser solo de emprendimiento, porque hay emprendimiento que puede ser como lo que podemos entender monetizable, pero luego hay muchas iniciativas y vuelvo ahí, o retomo ahí un poquillo lo que decía Miguel Ángel en su parcelita, él lo llevaba a la parcela de salud y yo lo llevo a otro tipo de iniciativas, ese retorno a la inversión social. Hay muchas iniciativas que son súper interesantes y que igual no tienen un retorno a priori económico, directo sobre todo, pero sí que tienen otro retorno que puede ser económico en otros ámbitos porque tocan luego o hacen que estén involucrados muchos actores de distintas cuestiones o distintos sectores y pueden surgir iniciativas muy interesantes que al final no ven la luz, porque a priori no son iniciativas de emprendimiento y me parecen muy interesantes. Yo a lo largo de estos últimos años he ido conociendo un montón de mujeres que estaban haciendo cosas que a mí me parecía que merecían mucho la pena. ¿Y cómo las apoyáis? Pues sobre todo visibilizándola a través de, yo vengo también del campo de la comunicación, su origen hace mucho, y creo que todavía hay mucho desconocimiento en cómo visibilizar, porque tú creas algo, un producto, un servicio, un algo, y te quedas ahí. Y cuando lo quieres hacer, a veces como dices, tengo poco dinero, no sé cómo invertirlo, pues dices, venga, lo hago yo. Y entonces hay veces que eso no sirve tampoco para nada. Tienes que recurrir a profesionales. Esos profesionales además no sabes a dónde dirigirte porque no sabes lo que te interesa exactamente para tu negocio. Nosotros damos un primer paso. Nosotras las visibilizamos a través de nuestra plataforma, de lamujerpulpo.com o .es, cualquiera de las dos. Nuestras redes sociales, un océano de empresas que tenemos, que es una guía, un directorio que estamos preparando. Con los que les conectáis. Poco a poco. Sí. Conectamos ellas y conectamos al mundo con sus proyectos. Por otro lado también, a través de un blog en el que ellas pueden ir expresando. Las que tienen negocio pueden hablar sobre sus negocios o su sector. Las que no lo tienen pueden hablar sobre sus iniciativas porque tienen también un espacio donde poder hacerlas visibles. ¿Y cómo llega una mujer a ponerse en contacto con vosotros? ¿A través de vuestra página web? A través de la web, de las redes sociales y como cubrimos toda España. Por supuesto estamos en Madrid. Nuestro primer círculo es Madrid, Comunidad de Madrid, pero a partir de ahí, de cualquier sitio. Tiene que pagar una cuota, entiendo. Relativamente. Tú puedes estar inscrita en el océano de empresas como las antiguas guías directorios de una forma muy básica y eso es gratuito porque lo que queremos es que haya muchas mujeres visibles y por eso queremos que estén todas y cuantas más mejor. Luego, por supuesto, si vas a hacer una visibilización mayor, entonces pagas una cuota que no se queda solamente ahí. Hay que pensar que no es solamente por visibilizarte ahí en esa guía, es que con tu ayuda estás ayudando a que otras mujeres cuyas iniciativas no son monetizables tengan visibilidad también. A ver, Little. Yo te voy a preguntar, ¿todavía está bien? Puede ser que surjan sinergias, ¿no? Porque al final dentro del blog una escribe una cosa, otra, otra y dices, jo, estoy en puente para mi negocio, ¿no? Para mi empresa. Tú visualiza un pulpo. ¿Lo tienes? Vale. Un gran cabezón ahí y un montón de tentáculos. Pues es lo mismo. Nosotros tenemos una central, como si fuera, y luego nosotros estamos abiertos a sinergias y colaboraciones que son distintos tentáculos. Hay veces que un tentáculo funciona más, pues estira más. A veces funciona menos, se encoge. A veces va para la derecha, pues venga, pues para la derecha. Y hay otras veces que se mueve, desde luego, con su propia inercia, ¿no? La idea es poner a cada mujer... O sea, tú haces un poco de directora de orquesta, pero nunca sabes hacia dónde va a ir. La idea es, si tú eres mujer, tienes una iniciativa, pero igual tú sola no eres capaz de ponerla en marcha. Y podemos hacer una sinergia para entre todas que eso se mueva mucho mejor. Entre todas. O sea, entiendo que el hombre no tiene acceso, por decirlo de algún modo, o de cualquier empresa, ¿no? Entiendo que sí. Mira, Chema, yo trabajo con hombres, he trabajado con hombres toda la vida. De hecho, tengo dos parcelas en las que yo me muevo con la empresa. Una es la mujer, con la mujer pulpo, pero yo me muevo en otra, que es en la parte de emprendimiento, con un espacio de coworking. Ahí tengo la mayoría hombres. Por eso te digo que los hombres emprenden mucho más. Cowork Pozuelo, está aquí en Pozuelo, cerquita de la ciudad de la imagen donde estamos, ¿no? Qué bueno. Y tengo otro aspecto que es de comunicación para pequeñas empresas y profesionales, que es parte de lo que yo aplico en la mujer pulpo también, que ese también es mixto. Por tanto, yo trabajo con todos y me encanta trabajar con hombres. Pero creo que la mujer y lo que hace y las iniciativas, que además somos superactivas en línea general, todavía no estamos tan visibles. Y es una manera de visibilizarnos. Es así. Miguel, Clement, bueno, yo en el emprendimiento lo que estamos comentando es un poco la imagen que nos hemos encontrado, que sí que es verdad que la presencia femenina es escasa. ¿En el mundo de la salud también? Bueno, es verdad, es verdad. Es verdad que sí que se conocen muchas aplicaciones, pero es verdad que la mujer, pues, por diversas razones que se conocen, unas son muy visibles y otras que no son tan visibles, sí que es verdad que nos falta. Pero yo, en el mundo de la ingeniería, no sé, te preguntaría que tú estés más... En el mundo de la ingeniería ahí ya es mucho más triste, ¿eh? En el mundo de la ingeniería también hay estudios muy brutales. Hay más pocas, la verdad, hay pocas. En comunicación suelen ser más mujeres. Pero el personal sanitario, el personal sanitario sí es muy de mujer, ¿no? Porque son campos tradicionalmente ocupados por mujeres. En el personal sanitario, ¿no? Pero todo en enfermería hay muchas más. En médicos ya se ha igualado bastante. Que son las dos grandes profesiones del mundo de la sanidad. Pero sí que es verdad que... Pero bueno, yo puedo citar ahí un caso súper chulo, no sé, de Ruth Molina, que está conmigo en Ayes, en una asociación de investigadores en salud. ¿En qué asociación no está? Hicieron en Asociación de Investigadores en Salud, las que organizamos en Hacatón Salud. Pues en Granada hicieron una app que se llama Diálisis 24 Horas. Y son dos mujeres. Dos enfermeras de nefrología que pensaron que a través de la tecnología el paciente, cuando ya está sometida a la diarización hospitalaria, que tiene una dependencia de tener que ir al hospital, también tiene una serie de cuidados, una serie de higienes, una serie de dietas, una serie de recomendaciones, que además poniéndole tus datos, tus cositas, pues están cambiando cosas. Y han ganado ya premios, por cierto. Dicen que el porcentaje de éxito en el emprendimiento es bastante... No, dicen, los estudios. El estudio de España y Startup, que es el estudio anual, que ahora tocará en octubre, en septiembre, que lo presente María Benjumea, que sí que tiene más éxito. Las mujeres. Por la prudencia. Emprenden menos, pero emprenden mejor. Por la inteligencia, quizás. Bueno, eso por supuesto tenemos... Yo creo que tenemos la misma que los hombres. Cada uno tiene la suya y punto, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás, como a nosotros nos ha costado en general emprender más todo ese camino, todavía es virgen en ese sentido, y como que tenemos que estar súper convencidas de lo que hacemos, porque es verdad que a los hombres se les presume más o se les deja más la opción de, bueno, si fracasas no pasa nada, sigue... Pero nosotras, en línea general, siempre hay casos particulares, pero en general, o en concreto las mujeres, cuando lanzamos algo, es que ya puedes estar segura de lo que haces, porque en realidad todo tu alrededor, como hay menos emprendedoras o familias emprendedoras que te vayan a apoyar, siempre te miran así como entrecomillado de, pero ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuántas mujeres sois, Irune? Pues de colaboradoras, sigo escribiendo en el blog, hay unas cuantas más. En lo que es la central, la parte del pulpo, ahora mismo estamos tres. Tres, ¿y de colaboradoras cuántas sois? Que voy a nombrarlas también. Venga, nómbralas, por favor. Yo ya me he presentado, que soy quien estaba hablando, está Isabel, que me ha acompañado hoy también. Isabel, buenas tardes, Isabel. Y Alicia, que nos estará escuchando, buenas tardes también para Alicia. Pero luego contamos con especialistas. Sí, ¿qué comunidad tenéis? ¿Qué ahora mismo cuántos sois? La responsabilidad social empresarial, que sí que aparece en la página web, con eso estamos colaborando con otra mujer que tiene un emprendimiento de responsabilidad social empresarial y lo trabajamos con ella, por ejemplo. Entonces son colaboraciones que son especializadas en distintos ámbitos. Las enfocamos primero a lo que es la mujer pulpo y vemos cómo enfocarlas al resto de mujeres. Así es como trabajamos, tentacularmente. Tentacularmente. ¿Y algún caso así que os llame la atención? ¿De qué? ¿De alguna...? ¿De qué? No te pongas tan serio, Irune. ¿Alguna anécdota? No, que no sabía por dónde ibas. No, no, ¿alguna anécdota de esa comunidad de mujeres? ¿Alguna que algún caso así más... Llamativo. ...más llamativo? Voy a contar uno, Irune. Venga, lancé. Una de las últimas incorporaciones que hemos tenido a la mujer pulpo ha sido Actu, que nos llamó la atención, bueno, porque es una asociación que está en Las Rozas de aficionados al teatro, que montan una obra de teatro anual, que es La Pera, que son todos aficionados pero parecen profesionales. Sí. Y lo que tienen es un porcentaje muy alto de actores, que son personas con discapacidad psíquica. No sé si son 60 en total y 20 son con discapacidad psíquica, que me perdonen, no me acuerdo exactamente. ¿Cuándo es la obra? ¿Cuándo es la obra? Pues la obra es en diciembre. En diciembre. Sí, pero si queréis os aviso. Todo va a aparecer en la web de la mujer pulpo, aparece todo. Genial. Ellos se llaman Actu. Actu. Y lo que están preparando este año, por ejemplo, es... Musicales. Clase de rock, un musical. Bueno, yo... Eso no suena a clase de rock, ha habido película, tal... Bueno, esta gente, yo cuando la conocí me di cuenta, la directora es una mujer, la realizadora es una mujer, la de vestuario, todas son mujeres. Digo, bueno, les conté lo de la mujer pulpo y están emocionadas y súper convencidas del proyecto. Y en esa compañía hay hombres y hay mujeres, realmente, pero la cabeza visible, bueno, pues son mujeres. Irune, Isabel, que gracias, que gracias, encantado de escuchar. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de poder estar aquí y poder hablar de la mujer pulpo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, que la mujer pulpo, ahí lo tenéis. Gracias. Espera, que está el Miguel despidiéndose, que tiene prisa, porque tiene que coger el tren para irse a Barcelona, no sé qué. Este fin lo tiene intenso. Pero bueno, vamos con nuestra última entrevista en esta sección de innovación. Ahora hablamos con Héctor Díaz, socio fundador de Escuelas Infantiles Nemo Marlin. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Muy bien. Qué bien suena tu proyecto, Héctor. Bueno, no sé si suena bien, pero bien. A mí ya la palabra Escuelas Infantiles ya me empieza a sonar bien, porque eso significa que se está trabajando un ámbito de la sociedad que hay que trabajar mucho. Sí, nosotros nos hemos dado, cuando empezamos, cada vez nos damos más cuenta que los padres cada vez están más preocupados por la educación de sus hijos, pero ya desde una fase muy temprana, ya desde que son bebés. Entonces, cada vez está, sobre todo en la cultura española, cada vez está más inculcado la educación ya desde los cuatro meses y empezar a trabajar con ellos. Y bueno, en ese ámbito es donde nosotros nos movemos e intentamos ser lo más profesional posible para satisfacer las necesidades de los padres. ¿Y dónde estáis? ¿Dónde estamos? ¿Madrid? Sí, ¿dónde tenéis las escuelas? Pues mira, en Madrid tenemos aproximadamente como, pues pueden ser, pues mira, tenemos 24 o 25 escuelas. Joder, tampoco, ya no sois tan emprendedores, ¿no? No. Bueno, el emprendedor es el espíritu realmente, luego si generas, enhorabuena. Sí, pues estamos, se presentaba Comunidad de Madrid, Alcobenda, Zarabaca, Arganzuela, Arturo Soria, Buadilla, Villaverde, Chamberí, Ciudad Jardín, Cuatro Caminos, Getafe, Guindalela, Las Rozas, Tablas, Majadonda, Monte Carmelo... Venga, di los cuarenta. Te lo sabes de memoria, ¿eh? Hombre, claro, es un negocio el ítel. ¿Tú no te sabes de memoria a tus chicas o qué? Bueno, ya estamos. Pero también tienes fuera de Madrid, ¿no? Sí, tenemos fuera de Madrid, sí, mira, pues ahora tenemos en Sevilla, en Toledo, en Illescas, en Toledo, en Zaragoza, en Valencia, que abrimos ahora dos en septiembre, y en Barcelona. Y cuéntanos, tenéis un método educativo propio, ¿no? Basado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Correcto, correcto. Howard Gardner, sí, fundamentalmente te lo resumo, ¿no? Sí, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros tenemos ocho inteligencias múltiples, lo que decía este señor. Sobre estas ocho inteligencias, tenemos ocho inteligencias. No hay una inteligencia global, sino que hay ocho inteligencias. Por lo tanto, hay que trabajar esas ocho inteligencias. ¿Cuáles son? Bueno, pues, por ejemplo, puede ser la de psicomotricidad. Es decir, siempre ponemos un ejemplo, pues, Rafael Nadal, por ejemplo, su tío vio que tenía mucha facilidad para el deporte. Tenía esa inteligencia muy desarrollada. Vosotros, como periodistas... Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. Aquí es casi un poco, ¿no? Nos juntamos a la inteligencia y, bueno, sumamos algo, pero... La lingüística. Y entonces, pues, todo el proyecto educativo nuestro se basa en enfocar, en trabajar las ocho inteligencias múltiples que tenemos, bueno, que se deben de trabajar y que creemos que son las que se fundamenta la inteligencia. Pues, pues, está también la espacial. Pues, un arquitecto, pues, evidentemente, pues, un arquitecto tiene una inteligencia espacial mucho mejor que la mía, ¿no? Entonces, pues, hay una parte del proyecto que trabaja la inteligencia espacial, musical. Sí, pero ¿y eso se puede distinguir en niños tan pequeños? Bueno, de... O sea, vosotros trabajáis, entiendo, de niños de cero a tres años, ¿o me equivoco? Pues, seguramente me equivoque porque soy un poco... De cuatro a treinta y seis. Ah, al revés, de cuatro a treinta y seis. Bueno, de cuatro a treinta y seis meses. Ah, de cuatro a treinta y seis meses. Joder, macho. Estoy haciendo un lío... Aquí ya te lo he dicho yo que escaseábamos aquí. Es que estamos de fin de tío y anoche tocó jarana, ¿no? Tocó jarana, siempre los viernes son días de guerra. Perdona. Pues, sí. No, no, pues de cuatro a treinta y seis meses. Claro, lo que decía yo, de cero a tres años, ¿no? Claro, exacto, de cero a tres años. ¿Que se puede trabajar? Sí, evidentemente que se puede trabajar y nuestro equipo pedagógico lo trabaja. Pero esto es como todo. Si después no se sigue trabajando, no tiene ningún sentido. Yo tengo a un hijo con un año y pico. El tío de la guerra, ¿eh? ¿En qué me tengo que fijar para explotar esos tipos de inteligencia? ¿En qué me tengo...? Bueno, eso... Hombre, le tendría que llevar a una escuela infantil Nemo Marlin, pero si no me pilla bien... Eso es lo fundamental. Pero vamos, eso después lo arreglamos. Eso no hay problema. Vale, vale, vale. Dame una beca. No, eso está hecho. Pero bueno, pues muy sencillo. Pues, por ejemplo, si tú ves que tu hijo le habla, le gusta mucho hablar, le gusta interactuar. Eso quiere decir que tiene inteligencia intrapersonal, bueno, elevada. Es importante, pues, si tu hijo tiene esa inteligencia intrapersonal, pues va para político. Vamos a dejarlo. Entonces, esa inteligencia es importante. Luego, puedes ver si a lo mejor le gusta la naturaleza, que es la inteligencia naturalista, la lingüística, la lógica matemática. Si ves que intenta todos los, vamos a decir, cuando está jugando, os dejan todos los juguetitos ordenados. Entonces, bueno, hay una serie. Yo no soy pedagogo, ¿eh? Cuidado. Entonces, yo tampoco soy un... Bueno, pero más o menos nos indicas el camino por donde van vuestras escuelas. Impartir las clases en español, entiendo. O diversos idiomas ya empecéis a utilizar. Bueno, hacemos en español y también tenemos un proyecto educativo propio en inglés. Entonces, porque sí que vemos que los padres demandan mucho... ¿Sabes lo que pasa? Que nuestro... Vamos a decir, las escuelas nuestras, nosotros aquí tenemos dos tipos de clientes, ¿no? El padre y el hijo. Porque también hay que satisfacer las necesidades del hijo, pero también las del padre. Y los padres les hace ilusión que sus hijos empiecen ya a trabajar con el inglés y empiecen a desarrollar el oído. Entonces, nosotros tenemos un proyecto bastante innovador en materia en inglés, un proyecto educativo propio, en los que hay muchas imágenes, tenemos nuestras mascotas, etc. Y luego también tenemos profesoras nativas, que eso facilita mucho la implementación del inglés en estar tan temprano. Es clave. Héctor, bueno, vamos un poco justos de tiempo. Tenemos otros invitados. Por último, cuéntanos, ¿cómo nos podemos poner en contacto o solicitar una entrevista con vuestras escuelas infantiles Nemo Marlin? Bueno, pues nada, muy sencillo. Os metéis en la página www.escuelanemomarlin.com y ahí veis las escuelas donde están ubicadas. Y la que tengáis más cercana, pues clicáis y os llamaremos. Un día la iremos a visitar, Héctor. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo y buenas tardes. Buenas tardes a ti. A ti y hasta luego. Gracias. Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en Alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon. En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com Europa Playita Descanso Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas, Internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés. Aquí ya vamos con el estirón final del programa y os dejamos que os echéis la siesta. Que os queda un ratito de siesta. Y ahora vamos con esa sección que nos gusta tanto de formación. La que mentores, gente que está especializada en un ámbito, dan consejos a nuestros emprendedores. Y esta sección llega de la mano del Centro de Estudios Financieros CEF y de Udima, la universidad online más cercana, que es donde estudia, por eso tiene tanta buena educación, lo repito siempre, el Little, el pequeño emprendedor, ¿a que sí? Yo estoy muy contento, la verdad. ¿Estudias ahí? Periodismo. Es un lujazo, no. Periodismo ya ha acabado. Ah, ya se ha acabado. Ahora estás con otro estudio. Ah, ya está. Temas financieros. Justo. Bueno, ¿cómo lo sabes? Ni que trabajáramos juntos, ¿eh? Pero tú tienes que sacar ya el proyecto, porque con lo que te están formando allí... Claro, pero es difícil formarse y montar tu proyecto también a la vez. Y sobre todo en CEF y Udima, que se preocupan mucho por los alumnos como tú, que son no problemáticos, pero... Sí, pero más perezosos. Sí. Sí, más perezosos. Perezosos es la palabra, sí. Luego nos llaman, te mandan mails y si no les contestas te llaman porque dicen que hacen un seguimiento de cada alumno para que no te despistes y no te quieses atrás y... Bueno, yo no voy a contar más porque si no hay madre me recaña luego. Yo voy a hacer la gente visitar el Centro de Estudios Financieros CEF si quiere ir a temas financieros, un máster o lo que sea. Udima. Udima y Udima, la Universidad Zola y Marcel Canayora. En esta sección vienen dos personas, Rafael y Nilsa Mármol, que nos van a contar sobre su proyecto. Buenas tardes, Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nilsa. Nilsa. Hola, buenas tardes. Que me equivoco con el apellido. Nilsa Mármol, ¿no? Encantado, ¿eh? Un placer teneros aquí en el programa. Bueno, contaros un poco. ¿Qué es CMEI? Buenas tardes a todos. Pues CMEI es una nueva escuela de negocios que ha nacido en Madrid recientemente. A finales del año pasado fue constituida. Y es la primera escuela de negocios especializada en responsabilidad social corporativa. Qué bueno. Esto quiere decir que... Ya me empieza a sonar bien. Sí, ¿verdad? La verdad que es una escuela innovadora. Estamos representando una nueva ola en la educación de posgrado, donde los másters, en nuestro caso el MBA, que es nuestra formación, digamos, estrella, ¿no? ¿El MBA qué es? Es un máster en Administración y Dirección de Empresas. ¿Usted se cree que es lo del baloncesto? Claro, no, para que lo... Para no confundir a la gente, claro, porque puede ser un poco torpeos como yo. Sí. Lo que ocurre es que este campo... Buena apreciación lo del MBA. Este tiene un MBA y nadie sabe lo que es. Claro, por eso que... Es verdad, el ITLE es verdad. Está evolucionando mucho este sector. Y, bueno, pues nosotros representamos esa evolución con una especialidad, que es la de administrar y dirigir negocios de una manera responsable y con valores, ¿no? Entonces, pues eso lo aplicamos a todo nuestro programa educativo, a todas las asignaturas. ¿Y en qué se basa esa formación, en RSC? Pues esta formación se basa en que todas, digamos, las asignaturas tradicionales de un máster en Dirección de Empresas se enfocan desde el eje transversal de la responsabilidad social corporativa. Es decir, por ejemplo, no damos solamente las finanzas tradicionales, sino que además enseñamos lo que es una nueva economía social, la Triple Bottom Line, que se llama, que se tiene en cuenta no solamente el beneficio económico, sino el impacto que realizas en la sociedad y en la naturaleza. Estudiamos economía, pues no estudias, digamos, la economía tradicional, sino que estudias la economía social que está ahora mismo en boga, ¿no? Y sostenible. Y sostenible, exacto. Nosotros ponemos poco en la sostenibilidad, en la innovación y en el emprendimiento. Nosotros trabajamos ahora con un proyecto que se llama Menorca Millennials. No sé si lo conocéis, que, bueno, es un programa de aceleración de nueve meses y que han hecho una selección de entre 400 startups y que tienen que estar alineadas las seleccionadas con los goals, con los objetivos de la ONU. Fantástico. Es que el emprendimiento también trata de eso, no trata solo de ganar pasta, como decía Irune. Se trata también de ayudar y de tener un compromiso, ¿no? Bueno, justo, sí. En CMI el objetivo clave es la sostenibilidad, como decía Rafa. Es nuestro eje transversal, la responsabilidad social corporativa. Todas las asignaturas tienen ese toque. Por ejemplo, emprendimientos responsables, una de las asignaturas del MBA. Qué bien suena. Gestión de fundaciones y empresas sociales. Siempre, pues eso, intentar que la economía circular esté presente en todas las asignaturas. La palabra clave, la economía circular. Fundamental. Esa es donde van las tendencias al final del futuro. Ahora estamos como en un proceso de cambio. Eso e innovación. Ahí está. Y pasamos de lo tradicional, que es un cambio súper rápido, que a lo mejor hace un año, bueno, un año o tres no era así. Y de repente de aquí para dos más. El cambio es bestial. Sí, la verdad que está siendo muy grande. Y la innovación, como mencionabas, es esencial. Porque tú puedes tener una misión social. Lo que pasa es que también tienes que preocuparte de que esa misión sea sostenible. Y además, que la innovación juegue un rol importante. Porque si no innovas, te puedes quedar atrás. Y la innovación te va a permitir que gracias a esas investigaciones que estás haciendo en ese campo, estés siempre en la frontera del conocimiento. Y no vas a quedarte atrás, sino que vas a ser capaz de poner nuevos productos, nuevos servicios. Y te van a permitir estar siempre avanzando. ¿En qué fase estáis, Rafael Nilsa? ¿Ya se puede apuntar a vuestros MBAs? Sí, el proceso, el plazo de admisiones está abierto. Bueno, bueno, estamos en buen momento. Dilo bien alto, que la gente le quede clarito. Y tú, Little, por un tuit. Sí, justo a todos aquellos emprendedores que quieren formarse para hacer acciones de bien social y que quieran formarse como líderes íntegros, pues pueden visitar nuestra página web, cmiuniversal.com. Ahí pueden ver toda nuestra metodología. El programa, ¿no? Los requisitos de admisión. Son unos requisitos básicos como cualquier otro MBA. O sea, para estos�� τ��� Native Drinks. Es un nivel más perfecto que el nivel de Madrid Y siatamente más es un nivel de la comunidad, Bueno, ¿no? Lo telar siempreдж само no transmito?